Les voy a contar, les voy a contar qué hago acá en el club de golf, porque a mis espaldas se está desarrollando un evento muy importante. ¿Y saben con quién estoy? ¿Con quién? Ahora les voy a decir, les voy a decir, porque es un televidente de nuestro programa, me acabo de enterar, porque voy a saludar al presidente de la Asociación Uruguaya de Golf, Pablo Fallet. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. Gracias por venir. Así que todas las mañanas vos y tu señora desayunan mirándonos. Te cambié la pregunta. Te cambié la pregunta. Sí, les ayudamos mirándolos, el programa de temprano, el periodístico, y después el pase con ustedes, a ver qué hace Coco. Eso te iba a decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un día Coco no viene? ¿Qué dice tu señora? A mi mujer no, no le gusta, es fan de Coco y si no está Coco, no sé, cambia de canal. Coco, no falte, porque nos cambian de canal. Le mandamos un beso a la señora. Es enorme, gracias. Le mandamos un beso a la señora, que no estaba al aguantar. ¿Cómo le llaman a la señora? ¿Cómo le llaman a decirle, le mandamos un beso? Cecilia. Cecilia, beso grande. Un beso para ella. Gracias por estar ahí. Nosotros te vas a pensar diferente. Te espero en el teatro, Cecilia, te espero en la rural, te espero. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más en serio, porque vamos a contar el sudamericano juvenil de golf que se va a desarrollar acá en nuestro país. Bueno, que nos cuentes un poco qué significa este gran evento. Bueno, es muy importante, el sudamericano empezó a llegar, es importante porque es un desafío organizarlo y que salga todo bien, vienen chicos de todos los países de Sudamérica. Y después es importante porque sirve también para la difusión de nuestro deporte, que precisamos bastante difundirlo y está bueno. Así que gracias por venir. No, por favor. Bueno, entonces un evento de esta gran magnitud no solo concentra la atención de muchos medios también internacionales, me imagino, sino que además acerca a los medios de comunicación uruguayos a hablar de golf y que también la gente se pueda acercar un poco a este deporte. Exacto, exacto, y nos viene bien porque en la situación estamos intentando lo que nosotros llamamos tirar barreras de acceso a este deporte, mostrar que todo el mundo puede jugar al golf, así que el tema de difusión es importantísimo. Bueno, ¿cuántos competidores hay en el sudamericano? Son 60, 60, son 6 jugadores de cada país, 3 varones, 3 mujeres, todos menores de 18 años, así que sí, son los 10 países de Sudamérica que están acá. Si bien es importante destacar que es un torneo juvenil, de todas formas me imagino que se plantean objetivos a nivel de cada selección, de cada país que va a representar en el certamen, ¿cuál es el objetivo de los uruguayos? El golf es un deporte bastante impredecible, es muy competitivo, así que no hay un objetivo así principal, ya que salen campeones sí o sí, pero bueno, tener una buena participación es importante. Es estimulante, es estimulante para los chicos. Pero es posible, por ejemplo, te pongo un ejemplo más claro, de repente, no sé, a nivel de básquetbol, si vos te vas a enfrentar con un equipo de la NBA, un uruguayo ya sabes que vas a perder. ¿En el golf, cómo es? Es más impredecible, el paralelismo sería con el tenis, uno en el tenis más o menos sabe quién va a ganar los campeonatos importantes, en el golf puede ganar, no te digo que cualquiera, pero hay más sorpresas, así que es más difícil hacer una predicción. Bien, ¿cómo influye, por ejemplo, el clima del día de hoy, que hay bastante viento? Me decías que puede complicar un poquito. El clima influye muchísimo, de hecho ayer tuvimos un día muy malo, se suspendió durante varios momentos el juego porque había tormenta eléctrica, entonces hay que, aquí, parando el juego. Entonces, de hecho, están recién terminando hoy la actividad que estaba planificada para ayer, que era el primer día, así que está empezando recién el campeonato. Y después cuando hay, hoy por suerte, obviamente paró de llover, hay bastante viento y los días de viento es difícil porque, nada, afecta el vuelo de la pelota y es más complicado hacer los tiros y eso. Así que entonces están atentos al clima, al pronóstico, me imagino que ayer con la alerta roja estarían todos expectantes a ver si hoy se iba a poder competir. Exactamente, igual más o menos se sabía que hoy ya iba a estar un poco mejor, pero sí, aparentemente, por suerte, ya pasó lo peor y tendremos buen clima hasta que termine, que termine el sábado el campeonato. Bueno, muy bien, así que hasta el sábado el campeonato y con respecto a la asociación, ¿qué otras actividades hay previstas para este año? Tenemos actividades de competencia, campeonatos nacionales, campeonatos en los clubes, que eso es un calendario que está bastante fijo. Y después la actividad principal nuestra es de promoción. Tenemos actividad de promoción en el golf en el interior, hemos acercado al golf a algunos centros educativos, toda la parte que no es tan competitiva, pero sí de hacer crecer un poco el deporte y atraer más golfistas a nuestro deporte. Hablando de eso, para cerrarte hago la última consulta. ¿Cuál es la edad ideal para empezar el deporte? Se puede empezar a cualquier edad. Lo bueno que tiene el golf es que se puede empezar literalmente a cualquier edad y se puede jugar hasta siendo bastante veterano. Cualquier deporte que uno quiera empezar a jugar y hacerlo bien, obviamente, cuanto menor, cuanto más chico, mejor. Y yo te diría que la edad ideal para empezar está entre los 7 y los 9 años, un niño puede perfectamente empezar a jugar al golf. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, gracias. Bueno, ahí teníamos a Pablo Fallet con todos los detalles sobre este sudamericano juvenil de golf que se está desarrollando aquí en nuestro país. Es impecable. Gracias a Nadia, beso grande. Hasta luego. Chau, chau.